¡Y dale, dale, dale! Señoras y señores, cronómetro en giro. Y empezamos a compartir con todos ustedes ya los primeros 45 minutos. ¡Claro que sí! ¡Con actitud! ¡Siempre con actitud! ¡Actitud que avanza más que nunca! ¡No lo canten los titulares! ¡Agracen cerca de Pablo Gricho! ¡Ha pasado a nada, señores! ¡Se ha salvado! ¡Agracen cerca de Pablo Gricho! ¡Siempre con actitud! ¡Agracen cerca! ¡Agracen cerca de Pablo Gricho! ¡Agracen cerca! ¡Agracen cerca de Pablo! Al piso para marcar ¿Cómo le va Gambetta? ¿Cómo anda la torre? Muy bien, muy bien ¿Viste? Muy bien ¡Vale, vale, 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 vale! Y afuera, y afuera remata cerca del palo derecho Pablo Goy ¡Vamos por izquierda! ¡Lo tira, lo tira, lo tira! ¿Qué vas a hacer? ¡Señores, sí señores! ¡Uy, se apuró! ¡Se apuró! Una buena pelota, la apuró la definición ¡Saque de árbitro! Él nao lo tira, lo tira, lo tira, lo tira! Y da tiro libre ¡Cantolo, tira, lo tira, lo tira! Lleva Melano y ahora el jugador Al piso para marcar ¡Aquí la tiene! Es cierto que casi todo ese tiempo en el fútbol argentino eligen salir jugando, ¿no? Sí. Y al mundo. Y se divide más que la pelota, prácticamente, ¿no? Acabar viniendo la pelota sobre Chetín. ¡Guárez! ¡Excelente aquí! Le dio un falta de ataque y lo coge el árbitro. Sebastián, Marcelo, cuando se cumple el tiempo, cuatro más. Gracias, Robert. También suerte del partido que ha habido, no está terminado. No está en centro. A ver en qué termina. ¡Le pida al alto! Señoras y señores, final del primer tiempo. Final de la primera parte. Prometo en ciro. Empezamos a compartir con todos ustedes ya los segundos. 45 minutos. Señoras y señores, final de la primera parte. Señoras y señores, final de la primera parte. ¡Gracias! Tiro libre. La pelota sigue. Sale. Muy bien con esa pelota. Por la izquierda. Lo tira, lo tira, lo tira. Lo pegó. Sáquen de alto. Quedó completamente abierto el fondo. En este caso, un mal anticipo del central. Acabar mirando la pedestal sobre el sector izquierdo. Se va a animar de afuera. ¡Ah! ¡Ah! La verdadera aventura por el juego de línea. Marcando la posición adelantada. Será tiro libre. ¿Es el upsell? Sí. Tengo la sensación que sí. ¡Ya por izquierda! ¡Gol! Engancha y le pega. ¡Engancha y le pega! ¡Gol! 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 Nuestro amigo Patané se quedó dormido, eh. Andaba por acá abajo. ¡Gol! 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 No se puede entender cómo falló en algo tan básico como un pase a un compañero. ¿Qué vas a hacer? ¡Gol! 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 Enseguida ya Marcelo Benedetto vamos a estar seguramente preguntándonos titulistas que estuvieron en los dos clubes. ¡Gol! Aquí la tiene. Aquí la dominante la pelota es el sector fielo. ¿Querén pegarle? La revienta. La dominante la pelota Roldán Juárez Tengo la sensación que esto no termina así. No sale aquí en Marcelo. ¿Tenés ganas de pegarle? Creo que sí, eh. Pachuca. Señoras y señores final del partido. ¡Gol! 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 ¡Gol!